Y en más información, la Secretaría de Educación Pública, la CEP, informó que se acatará la suspensión para la entrada en vigor del programa piloto del plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, que fue emitida por el juzgado sexto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, tras un amparo promovido por el movimiento Educación con Rumbo. Sin embargo, la titular de la CEP, Leticia Ramírez Amaya, advirtió que esto no significa la renuncia de la dependencia a la defensa legal correspondiente.